Desde Adelante Andalucía hemos venido hoy aquí a apoyar esta convocatoria organizada por vecinos y vecinas de la ciudad de Málaga en solidaridad con el pueblo canario y hemos venido porque creemos que los dolores que está expresando ahora mismo el pueblo canario en las calles son muy parecidos a los que estamos viviendo en Andalucía. El pueblo canario está sufriendo un proceso de turistificación y de agotamiento de sus recursos naturales muy similar al que sufre el pueblo andaluz y hemos venido aquí para decirlo claramente, Andalucía tiene un límite, Canarias tiene un límite, la turistificación está secando nuestras tierras. Quiero aprovechar también este momento para recordar que una de las reclamaciones que se están pidiendo aquí para Canarias, que son la imposición de una tasa turística, fue una de las leyes que registramos recientemente en el Parlamento Andaluz, como Adelante Andalucía, una ley que actualmente está completamente paralizada por el consejero de Turismo, una ley que si bien no es una solución a un sistema que claramente está agotado y que está causando problemas a la inmensa mayoría de la población, si es una ley que sirve como paliativo y que puede ayudarnos a dar un paso más en esta lucha. Una ley de tasa turística que haga frente a esa situación en la que los negocios, en grandes ocasiones multinacionales, vienen aquí a hacer el agosto, nunca mejor dicho, y en cambio se llevan los beneficios fuera de nuestra tierra. Por último, reiterar una vez más nuestro apoyo al pueblo canario con estas reivindicaciones, toda nuestra cooperación, todo nuestro cariño a estas movilizaciones y nuestro expreso deseo a que esto prenda una mecha en Andalucía también y a que tengamos claro que ni Canarias ni Andalucía se venden.